Hola jóvenes de primer grado de la Escuela Secundaria General Número 5, Emperador Guauhtémoc. Les doy la más cordial de las bienvenidas a la semana número 15 de Aprende en Casa. Los temas que vimos esta semana son Innovarte, Sonocroma. Veamos qué vimos esta semana y cuáles fueron nuestros aprendizajes esperados. Nuestro aprendizaje es, realiza propuestas artísticas originales y utiliza materiales no convencionales dentro de una producción artística a presentar. Nuestro énfasis es, reconocer algunas obras o manifestaciones artísticas contemporáneas construidas con materiales poco convencionales que le inviten a crear una producción propia, genera una propuesta artística original relacionada a su contexto, utilizando materiales no convencionales. Bien, vamos a ver en qué consiste nuestro reto. El cual principalmente va a constar de tu imaginación o vamos a necesitar de mucha imaginación. Vas a buscar o vas a analizar objetos poco convencionales que sean de desecho, que ya en tu casa no los utilicen para poderlos transformar en algo artístico. Primero, es necesario que sepas que hay muchos artistas que han plasmado en sus obras o en sus grandes obras, han cambiado el arte haciéndolo o creándolo con materiales que pensábamos que ya no tenían ningún uso. Chatarra, telas, plástico, incluso hasta zapatos inservibles que ya no tienen ningún uso. Entonces, es necesario, por eso te decía que es muy necesario que utilices mucho tu imaginación. Vamos a necesitar mucho de ella. También, puedes utilizar colores para expresar tus emociones. Dale un color a cada emoción que estés sintiendo en este momento. Puede ser tristeza por no ver a tus compañeros. Puede ser que te sientas frustrado por no poder realizar las cosas como a ti te gustaría de forma presencial. Estar conviviendo, estar jugando, estar platicando con tus compañeros. Ese trato personal es muy necesario y nos hace sentir diferente. Entonces, ¿con qué colores representarías tu estado de ánimo? ¿Cómo crearías tu propia pieza de arte? Representando tus sentimientos. Por ejemplo, te imaginas que utilizaras material para hacer vestidos, como lo han hecho muchos artistas, utilizando plástico, papel, a lo mejor fichas, corcholatas. Y al utilizar estas prendas de vestir, ocasionarán algún sonido. Hay sonidos que nos recuerdan también situaciones emocionantes, tristes, de amor, claro que sí. ¿Qué sonidos le pondrías o qué sonidos te pueden inspirar a hacer una obra de arte, a utilizar ese material que tienes por ahí en casa que ya no se usa? ¿Qué sonidos te incitan a decir, ay, escuchando esta melodía o este ruido o es, me siento con ganas de realizar esto? O se me viene a mi imaginación realizar, bueno, viene en Navidad una piñata, unas tarjetas, a lo mejor hasta unas tarjetas musicales, etc. Bueno, pues primero, como decíamos anteriormente, vas a analizar qué tienes en tu alrededor, en tu casa que ya no se utilice. Periódico, revistas, cartón, plástico, metal, pinturas acrílicas, tela, chatarra. Hay que tener mucho cuidado también con, si es este, metal oxidado, no te vayas a lastimar. O pregúntale a tu mamá si ya estás vacunado contra el tétanos, porque entonces sí nos vamos a meter en algún problemita, ¿verdad? Hay que cuidar primero tu seguridad. Ten cuidado con las tijeras que vayas a utilizar. No te recomiendo mucho utilizar cúter, a menos de que esté una persona adulta junto a ti. Después en una hoja en blanco, utilizando lápiz y colores, vas a realizar un boceto, como dices tú, un cáliz. A ver, mi obra de arte me gustaría que quedara así y empiezas a hacer, a dibujarlo a lápiz. Podría ser que primero apuro lápiz y después le pongas color para que sepas cómo va a quedar tu obra de arte. ¿En qué consiste tu obra de arte? Puede ser cualquier cosa. Recuerda que vamos a utilizar tu imaginación. Puede ser un vestido, como ya lo habíamos dicho, un sombrero, una mochila, una piñata. Deseamos que vienen las fiestas decembrinas. Una lámpara, algún adorno o tarjeta navideña. Incluso pudiera ser que hasta le diseñes el vestuario a tu grupo favorito. Un vestuario a tu muñeca. Y puedes ayudarte de videos o imágenes que encuentres en la web. Aprovecha si tienes esta oportunidad de tener internet en casa y puedas visitar algunas páginas para que te den más ideas. Después de esto, puedes realizar tu obra de arte. Puedes iniciar tu obra de arte. Puede tener el tamaño que gustes. No tiene que ser un vestido y que te tenga que quedar a ti. Vuelvo a repetirte. Puede ser que vistas a tu muñeca favorita. ¿Qué sé yo? Vestido a tu perrita. Si tienes alguna mascota, pudiera ser también. Entonces, recuerda que debes tomar en cuenta los colores y algún sonido que te haga sentir inspirada o inspirado para hacer tu obra de arte. Si, recuerda que tu obra de arte debe de llevar plasmado tu sentimiento. ¿Cómo te sientes en estos momentos? ¿Sí? Escribe en tu cuaderno cuál fue tu experiencia al realizar esta actividad. Escribiendo por qué decidiste realizar esta obra, por qué escogiste esos colores, cuál es tu estado de ánimo al realizarla, qué música o sonidos te inspiraron para hacerla. Toma foto de tu obra de arte y agrégala a tu tarea en Teams. Recuerda que es indispensable que estés utilizando tu plataforma. Recuerda que es muy importante que cumplas con tus actividades. Todos los maestros estamos al pendiente de ti en cualquier momento. Cualquier duda que tengas, te la podemos resolver. Entonces, me despido de ti. No sin antes recordarte que es muy necesario que te cuides mucho. Que estamos con ganas ya de vernos, de estar con ustedes en clase. Y cuídate, cuida mucho de tu salud lavando tus manos, usando tu cubrebocas, comiendo sanamente. Principalmente manteniendo tu sana distancia con los demás personas con los que regularmente no tienes contacto regularmente. Y que cumplas con tus actividades. Te deseo lo mejor para esta semana y espero tus trabajos de forma puntual y asertiva. Que estés muy bien. Te deseo lo mejor para esta semana.